Bueno, les voy a presentar un poco a Marcelo. Él es consultor en tecnología, docente universitario, capacitador en redes sociales. De hecho, conduce el programa Navegando en la web por ATV y tiene su empresa también, que es Vito Humano. Él nos va a hablar un poco sobre los chatbots. Creo que es un tema súper actual y que se está empezando a generar bastante aquí en Bolivia. Entonces, los dejo con Marcelo Durán. Espero lo disfruten y aprendan mucho con él. Gracias. Muchas gracias, Mika. Quería ver que me pongas el acceso para poder compartir mi pantalla. Estoy a ver. Ya está. Ok, excelente. Mostrar mi pantalla. ¿Ya estás? Sí, ahí pueden ver lo que estoy mostrando. No, ahorita no. En redes sociales. No todavía. Déjame ver entonces. Ahora sí. Súper, ahora sí. Sí. Perfecto. Entonces, yo estos minutos me voy a tomar para hablarles de este tema y, bueno, sobre todo agradecerte por la invitación. Creo que es muy importante estar escuchando a Sergio, realmente aprender cosas nuevas. Te felicito por la iniciativa. Espero que podamos hacer esto más a menudo. Así que, vamos a lo nuestro. Gracias. Vamos a seguir. Nosotros somos una empresa que se llama Bitumano y, en este caso, siempre quiero presentar a toda la gente con la que trabajamos. Las redes no solamente son un nombre, una marca, sino son personas que hacen detrás muchas cosas. Así que, aquí les presento a la gente con la que generalmente hacemos nuestros proyectos. Así que, dicho esto, les voy a hablar de un tema muy importante. Creo que en estos últimos años, cuando hemos introducido el concepto de marketing digital, se ha producido este fenómeno de tener una página, tener una campaña, poner publicidad en Facebook. En fin, estás empezando a generar engagement, a tener contacto con la gente, pero en algún momento el volumen de consultas, en algún momento puede ser mayor a la capacidad que tú tienes de poder responderlas. De hecho, en la página de Facebook hay una opción que te habilita una bandera que te dice, esta página responde rápidamente. ¿Pero eso qué significa? 24 horas al día, 7 días a la semana. Y para una pequeña o mediana empresa de 4 o 5 personas, como decía Sergio en ese momento, la pastelería, de pronto esa pastelería tiene que estar produciendo pasteles, batiendo la crema, decorando las tortas. Pero al mismo tiempo, tiene que estar atendiendo su página en Facebook o eventualmente alguien que le ayude a hacer esto. Entonces, ahí sucede esta situación de cómo responder eficientemente todos los mensajes que nosotros tenemos y que quedan a veces en cola. Por lo tanto, hoy día les voy a presentar un poco de cómo hemos llegado a utilizar la inteligencia artificial bajo nuestras solicitudes, nuestros criterios. Entonces, con un poco de historia. En realidad, este concepto de inteligencia artificial ha partido hace muchos años atrás con algunas películas. Pero básicamente inteligencia no es más que otra cosa que el saber definir entre dos caminos, dado que el concepto inteligencia viene de inteligere, es decir, inter, que es entre, y legere, que es leer o escoger. Por lo tanto, inteligencia es la capacidad de poder escoger un camino, poder decidir. Esto para nosotros es un principio básico, pero para una máquina es mucho más importante. Por lo tanto, una facultad que tiene la inteligencia, y esto es clave para esta charla, es la capacidad de poder aprender. Porque en la medida que nosotros podemos aprender, vamos a ir desarrollando esta inteligencia. Por lo tanto, ¿qué tal tener un bot o un sistema de inteligencia artificial en tu PyME que vaya aprendiendo lo que tú haces en el día a día y que tú lo vayas entrenando para ir respondiendo? Así que, finalmente, un concepto que me gusta mucho sobre inteligencia tiene que ver con la idea de que este es un conjunto de habilidades para adoptarse al entorno. O sea, tenemos que adaptarnos todos los días a las cosas nuevas que vienen. Ahora, en el 2017 tenemos esto, pero en dos o tres años van a haber cosas más espectaculares todavía. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura de... Así que, nos vamos a remontar al año 1927, y aquí vienen mis recomendaciones. Esta película la pueden ver en Netflix. Es una película llamada Metrópolis, dirigida por un director alemán llamado Fritz Lang. Bueno, ¿de qué se trata la película? Se trata de lo siguiente. Es la historia de una chica que es la hija de una empresa que se enamora del líder del sindicato. Entonces, un científico loco decide clonarla, ¿no? Aquí, como en la imagen derecha, pero que eventualmente le transfiere toda la capacidad de poder hablar, de poder pensar y, en fin, actuar como una persona común y corriente. Entonces, la película se trata de cómo este personaje de la derecha, que en realidad es el robot, llama a la rebeldía y a la revolución en todas las empresas, haciéndose pasar por la izquierda. Es decir, un robot que se hace pasar por una persona. La historia es increíble, tiene, para que la vean ahí, un final muy interesante. Pero quiero que piensen que en 1927 ya estábamos hablando de este tema de inteligencia, de poder reemplazar personas con máquinas. Por lo tanto, este es como el punto cero en este tema. La película la pueden ver en Netflix, está remasterizada. Ese es el tráiler, esa es la imagen del tráiler que va a aparecer dentro de Netflix, ¿no? Otra historia muy interesante, y de hecho esto es fundamental para lo que vamos a hablar hoy día, es hacer referencia a este matemático inglés llamado Alan Turing, quien en la Segunda Guerra Mundial fue contratado por la inteligencia inglesa para resolver problemas matemáticos y así poder ganar algunas peleas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno diría, ¿qué tiene que ver la matemática con la guerra y con la inteligencia y la robótica y todo lo que estamos hablando? Bueno, resulta que este señor tuvo que pelear contra esto. Esto que ven ahora en pantalla es el gran instrumento que usó la Alemania nazi para codificar mensajes. Es una máquina de escribir como unicofriente, pero con la gran diferencia de que si tú escribes, por ejemplo, en esta máquina, Hola, Mika, Marcelo, Marketing, Sergio, Internet, lo que tú quieras, ese mensaje aparece codificado. Aquí les dejo un ejemplo de cómo aparece un mensaje codificado. Este es un ejemplo con un saludo que yo les estoy dejando aquí. Dice, hola, ¿cómo estás? Entonces, en realidad aquí lo único que he hecho usando el principio de esta máquina es mover una letra. En vez de H pongo I, en vez de O pongo P y así sucesivamente voy escribiendo algo, pero moviendo las letras. Por lo tanto, lo que hacía esta máquina era mover el espacio de las letras según un código que tenían y de tal manera podían escribir muchos mensajes y que nadie los podía descifrar. Por lo tanto, este señor Alan Turing se inventa esta maquinita, que es el principio de la computación que entendemos hoy. Una máquina que recibe datos, los procesa y luego los bota. Por lo tanto, esta máquina de Turing eventualmente logra descifrar los mensajes y con esto logra ganar varias batallas, especialmente en el océano con los submarinos contra los alemanes. Pero Alan Turing dice, en el futuro va a suceder algo muy interesante. Y el futuro es lo que estamos viviendo exactamente ahora. En el futuro, él dijo, bueno, si quieren ver también la película sobre Alan Turing, su película se llama The Imitation Game, es con Benedict Cumberbatch, es muy buena, muy linda película. Él predice lo siguiente, él dice, en el futuro va a suceder esto. Va a haber un interlocutor y va a poder hablar detrás de una pantalla o detrás de una pared con alguien. Mensajes que entran, mensajes que salen. Pero va a ser tan difícil diferenciar si estás hablando con una computadora o una persona, que en el futuro, según él, el 30% de este tipo de conversaciones no se va a diferenciar o reconocer si es de una persona o de una computadora. Por lo tanto, a esto nosotros le llamamos el test de Turing. El test de Turing es esa prueba mediante la cual tú, al hablar a través de una pantalla, tú preguntas si es una persona o un robot y al final tú determinas. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque justamente este es el principio de inteligencia artificial que se está aplicando hoy día, no solamente en redes sociales, sino en otro tipo de tecnologías como Siri, con las apps de Google para responder personas, etc. Entonces, Turing dijo que en el año 2000 las máquinas serían capaces de engañar a un 30% de los jueces humanos después de 5 minutos de interrogatorio. Pero tú chateas y le preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? ¿Te gustó el partido de ayer? ¿Te hace frío? ¿Llueve? Entonces, si tú descubres que es una persona con la que hablas y en realidad era una computadora, pues te han engañado, por lo tanto, está pasando el test de Turing. Esto, según Turing, iba a suceder el año 2000. Pero hace poco esto se ha cumplido mediante algo que se llama el Lockner Prize, que es un premio que incentiva a desarrollar más herramientas como estas para potenciar la inteligencia artificial. Así que, Eugene Guzman, para que lo puedan googlear más adelante, ha pasado el test de Turing con el 33%. Nada más ni nada menos, Eugene Guzman es este niño de 14 años con el cual tú puedes chatear y puedes hablar con él y hacerle un montón de preguntas y él te va respondiendo. Por lo tanto, estamos viviendo el futuro de Turing. Estamos viviendo justamente lo que él predijo hace muchos años atrás. Así que, para esto, yo les voy a mostrar ahora un pequeño ejemplo y les voy a mostrar una aplicación que se llama Cleverbot. Cleverbot es una aplicación que ustedes también la pueden curiosear ahora, la pueden revisar y que funciona exactamente igual como lo que les estaba contando de Eugene Guzman. Ustedes entran acá y le dicen, por ejemplo, hola. Y automáticamente la herramienta les va a mandar una respuesta. Me dice, ¿hablas español? Sí, claro. Y empezamos la conversación. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? Y además, si se ve, tiene un sentido del humor un poco particular la herramienta. En este momento, este experimento, en tiempo real, como se los estoy mostrando ahora, está hablando con 45.643 personas simultáneamente. Por lo tanto, este es un proyecto de inteligencia artificial que se está alimentando de todo lo que la gente habla a través de esta interfaz. Le pueden preguntar, por ejemplo, ¿eres robot? Por ejemplo. No, soy humana. ¿Cuántos años tienes? Entonces, la capacidad de responder es tan interesante. Mira, los mismos que vos. Esa es una muestra de inteligencia. O sea, están mostrando de una forma muy curiosa respuestas interesantes y atractivas. Así que, la inteligencia hoy día se ha vuelto un elemento fundamental para que nosotros podamos responder rápidamente a diferentes situaciones. Aquí les muestro un ejercicio para que, si quieren, lo pueden hacer más adelante. Ahora, en septiembre, se va a estrenar una película que se llama Blade Runner, que originalmente fue en 1982. Y ahora va a salir la nueva versión de Blade Runner, que otra vez es con Harrison Ford y este año con Ryan Gosling. Pero, básicamente, ¿por qué les cuento esto? Porque la primera escena de la película es justamente la conversación. Un hombre interroga a otro y le hace un montón de preguntas hasta que determina si es humano o no, o máquina. Por lo tanto, este tema de la inteligencia artificial está muy en boga. Y les voy a dejar una última película antes de que veamos las otras herramientas para que también la puedan curiosear. Esta película se llama Ex Máquina. Y, básicamente, se trata de un programador que tiene que hablar con esta chica, bueno, chica entre comillas, para determinar su nivel de inteligencia, emociones, reacciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí también les dejo esta sugerencia para que la puedan curiosear más adelante. También está en Netflix, por cierto. Así que, en nuestro caso, cuando hablamos de inteligencia, nosotros ya hace mucho tiempo la estábamos utilizando con esto que se llama CAPTCHA. Google CAPTCHA significa Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Aparts. O, en español, significa la prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar por errores de humanos. Eso significa CAPTCHA. Por lo tanto, un ejemplo de CAPTCHA, por ejemplo, son estos formularios donde tienes que poner letras, palabras, seleccionar imágenes con un patrón en particular, por ejemplo. Entonces, es una manera de cómo este concepto de inteligencia artificial se está aplicando hoy ya en nuestros desarrollos o productos digitales. Pero, aquí está el producto que les estaba mostrando, Cleverbot, para que lo tengan en cuenta y puedan chatear con él y pedirle matrimonio, hablarle de Dios, de filosofía, de música, de lo que ustedes quieran. Va a ir aprendiendo cada vez a medida de lo que ustedes hablan con él. Así que ahí les dejo este link. También hay otro proyecto muy interesante que se llama DeepDreamGenerator.com que en realidad es un proyecto en el cual ustedes DeepDreamGenerator.com suben una imagen y lo que hace este proyecto que también es de Google va a soñar esa imagen y se las va a devolver a ustedes en forma de imagen muy distorsionada, muy interesante. Aquí vean algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es la foto que se ha introducido y así es como le está devolviendo la máquina. Pero no es un filtro, no es un retoque, sino es como la máquina, entre comillas, te piensa o te sueña. Es decir, el algoritmo en realidad pasa por un proceso que tarda hasta ocho horas. Y si se fijan, por ejemplo, aquí el picaflor original y el resultado, el resultado es a partir de otras imágenes e ideas que ha ido recreando. Es un proyecto bien interesante también para que le den una mirada y profundicen más el tema de inteligencia artificial. Esa es mi imagen, por ejemplo. En mi foto apliqué el mismo principio. Pero hablemos en concreto de algo puntual. De pronto existe una gran cantidad de empresas que hoy día están brindando servicios, no solamente a través de sus mecanismos tradicionales como la telefonía, sino también redes sociales. Y nos sucede esto a menudo. Que a veces conectas una página y la página te dice llámame o visítame. Y entonces la experiencia del cliente no es tan buena porque hay un tiempo de espera y nosotros estamos demandando hoy cada vez más inmediatez. Por lo tanto, les quiero presentar este proyecto de Facebook que todo el mundo lo conoce, que se llama Messenger. Ya que lo usamos a diario, pero les voy a dejar ahora el link para que tengan algunos datos sobre qué es lo que sucede en Messenger. Sabemos cuántos usuarios de Facebook, de dónde se conectan, cuántos años. Pero fíjense, en el caso de Messenger, aquí hay un dato muy interesante y se los muestro directamente desde la plataforma. Aquí dice, dos billones de mensajes se mandan entre personas y que tienen que ver también con locales, con negocios cada mes. El 53% de personas dice que les gusta más hacer negocios a través de los mensajes. O sea, hacer pedidos, hablar con la pastelería y pedirle algo para tu cumpleaños. Eso te muestra la cantidad de posibilidades que tiene una PYME para acercarse más, no solamente como vitrina, poniendo una página, sino también como canal a través del mensaje. Y aquí el tema de hoy. 100,000 bots activos y contando que están interactuando con sus clientes. Entonces, cuando hablamos de la palabra bot, en realidad estamos hablando de un resumen del robot que va a actuar para nosotros y va a trabajar para nosotros para responder todas estas preguntas. Así que, en ese sentido, la plataforma de business promueve ahora la idea no solamente de poner anuncios para fotos, para videos, para enlaces, sino también para direcciones que apuntan a un bot. Así que, Facebook está promocionando esta idea de poder activar un negocio a través de este tipo de recursos. Así que, les voy a mostrar uno de prueba para que también ustedes puedan usarlo ahora y curiosear. Este bot lo pueden encontrar en esta dirección. Facebook.com barra me dicen bot. A esta dirección vamos a ingresar ahora para que puedan curiosear. Es un bot que se ha desarrollado aquí en Cochabamba y que, en estricto rigor, lo que hace es responder preguntas sobre Cochabamba y sobre Bolivia. Toda la información que sale en Bolivia, en Wikipedia, la va a responder este bot. Entonces, esta es su página y aquí ustedes le dicen enviar mensaje. Entonces, le damos clic acá y aquí se va a habilitar. Entonces, no voy a cambiar de página para que lo veamos mejor. Vamos a entrar a messenger.com y le vamos a decir, me dicen bot para verlo con más claridad. Ok, entonces, aquí está el chat. Bien. Y fíjense aquí abajo. Le voy a decir hola. Comienza la conversación y automáticamente me responde y me dice, hola, soy bot, ¿qué tal? Todo bien. ¿Y tú? Y ahí viene la respuesta. Y me dice, tengo problemas al procesar tu pregunta. Entonces, empecemos con las preguntas. Como este bot está leyendo solamente información de Bolivia, entonces le vamos a hacer preguntas de Bolivia, como por ejemplo, ¿cuál es la capital de Bolivia? Quiero que se fijen y que le presten atención a la velocidad de las respuestas. ¿Se fijan? Inmediatamente me ha dado la respuesta. Y fíjense esta otra pregunta. Le voy a preguntar, ¿cuál es la población de Bolivia? Y quiero que se fijen también la velocidad de la respuesta, pero también el grosor de todo lo que me va a decir. Y miren esa respuesta. Espectacular. Me hace un desglose por departamento, por zonas, por países donde existe migración. Por ejemplo, ¿cuál es el primer presidente de Bolivia? Y fíjense también la respuesta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar este tipo de herramientas? Fíjense acá. Si yo utilizo esto para hacer preguntas y respuestas sobre Bolivia, ¿qué tal hacer preguntas y respuestas sobre tu negocio? Sobre ¿por qué se cayó la red? ¿Cuánto cuesta este producto? ¿A qué hora atienden? ¿A qué hora se abre? ¿Quiero anotarme dos para mañana o para Navidad o lo que sea? Entonces, de pronto la transacción, la experiencia de la transacción puede mejorar. Y de hecho, ahorita Facebook justamente está trabajando en este concepto que se llama enseñarle a las máquinas a negociar con humanos. O sea, es ese concepto fundamental el que ahorita se está desarrollando para que este uso sea mucho más rico y la pastelería puede dedicarse a los pasteles y no perder tanto tiempo respondiendo a todos los mensajes que les llegan. Así que, aquí les dejo este bot para que puedan experimentar y jugar con él y hacerle todas las preguntas posibles. este es un ejemplo justamente de cómo ahora el código de Messenger se puede también exportar como en un formato como el código QR y poder leer este código dentro del teléfono y poder abrir directamente la sesión de Messenger. Esto no se ha difundido mucho, no tiene tanta popularidad, pero básicamente Facebook va a introducir con más fuerza esta idea de poder abrir mensajes a través de los códigos. Ahora, les muestro otro ejemplo. Este a mí me gusta mucho porque este chatbot del BNB probablemente es el primer banco en Bolivia que se ha atrevido a hacer esto. Justo lo que les estoy mostrando ahora. Entonces, si entramos en esta dirección voy a abrirla directamente desde acá. Les voy a mostrar lo siguiente. Le voy a decir hola. y voy a empezar a hablar con él. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y le voy a preguntar lo siguiente. Quiero saber de cajeros cerca. En el lenguaje de este banco cajero es ATM. Entonces, le voy a decir muéstrame los cajeros cerca. Me dice, te mostraré la información de los cajeros. Entonces, aquí me muestra este interfaz. Yo le voy a decir aquí las que están cercanas a mí. Por lo tanto, para saber dónde estoy ubicado yo, me va a pedir que comparta mi ubicación. Le voy a decir que voy a enviar mi ubicación. Ahí voy a enviar mi ubicación. Esta es mi ubicación actual. Le envío mi ubicación. Y fíjense lo que va a hacer ahora. Me va a decir, el más cercano a ti está en la avenida Pando y atiende de tal y tal hora. Y aquí me muestra otros cajeros que también, curiosamente, me encanta mostrar este ejercicio porque realmente están muy cerca, están a cinco cuadras. De hecho, hay uno que queda aquí al frente. Esta primera opción en la avenida Pando queda exactamente al frente de donde estoy ahora. Ahora, hasta aquí esto está interesante, pero quiero que le presten atención a esto. Y miren lo que le voy a preguntar. Le voy a preguntar por mi saldo. Yo soy cliente en el banco y le voy a preguntar dame mi saldo. Entonces, me va a preguntar por mi documento de identidad y me va a mandar ahora un código al teléfono para que yo pueda activar y ver esto. Me dice al teléfono, al correo, me va a pedir ahora que ingrese el código. Aquí está el código y fíjense. Me va a mostrar el saldo y me va a mostrar también mis movimientos. Le digo ver movimientos y miren. Fíjense. Entonces, en ese sentido estamos hablando definitivamente de una experiencia totalmente distinta y fresca de cómo interactuar con estas herramientas. Y al final me dice Marcelo ¿en qué te puedo ayudar? Y le voy a decir eres genial. Voy a cerrar mi sesión con él. Entonces, ahí les dejo estos dos ejemplos para que ustedes los puedan curiosear. Y por supuesto, ¿qué pueden hacer ustedes ahora? O sea, inmediatamente después de esta conversación ¿cuál es el siguiente trabajo que podrían hacer o cómo profundizar un poco más? Les he sintetizado en una diapositiva todas las herramientas en las cuales ustedes pueden crear su propio chat. por ejemplo, esta primera que se llama ChatView es una herramienta gratuita que les permite conectar su página de Facebook y ustedes crear los bloques de conversación cada vez que una persona entre e interactúe con ustedes. Aquí les he dejado aquí varias herramientas hay algunas de pago pero sugiero que empiecen por ChatView porque es el concepto de cómo funciona un sistema de chatbox y que básicamente les va a permitir entender claramente el sistema aquí van a yo ya he iniciado sesión ya la he conectado con una página para hacer un ejercicio y básicamente van a ver cómo ustedes le pueden dar ponerle una imagen construir los bloques de texto para que hagan pregunta-respuesta pregunta-respuesta ¿no? Entonces el ejercicio con esta herramienta para que ustedes puedan profundizar un poco más y finalmente un último par de ejemplos Botais que es una herramienta que permite automatizar procesos para publicar contenidos en Twitter y sacar cosas de RSS o de páginas es muy buena esta herramienta y es si quieren ir a un nivel un poco más profundo Coviro es una herramienta que conecta Google Ads pero de forma inteligente y automatiza procesos para hacer la compra de los anuncios no es que uno manualmente lo tiene que hacer por lo tanto esa es mi sugerencia con la conversación de hoy sobre el tema de inteligencia artificial aplicada a redes sociales y bueno nuevamente aquí esta diapositiva para que ustedes puedan sacarle un screen puedan luego entrar profundizar e introducirse un poco más en este no es tan difícil pero si requiere ir paso a paso para poder sacarle el máximo provecho posible así que les agradezco su atención y quedo atento a sus consultas Marcio muchísimas gracias la verdad es súper interesante el tema de los chatbots aunque no soy tan fiel amiga de ello pero creo que le voy a encontrar el chiste y la utilidad real de lo que es el chatbot ahora a ver si hay alguien que tenga alguna preguntita por favor si pueden escribir en el chat de hecho Karina Centellas nos escribe ahora te digo y bueno dice que muy interesante este tema me sirve mucho para la atención al cliente gracias a Marcelo alguien tiene alguna pregunta por favor lo pueden escribir en el chat está bastante interesante te felicito Marcelo muy buena presentación te habla Ignio de Doppler y la verdad es que ahora en todo lo que tiene que ver con automatizaciones los chatbots son como un nuevo frente al cual todos los que estamos en marketing digital tenemos que estar ya al día tenemos que ir capacitándonos cada quien en ver cómo podemos atender a las consultas quizás las más inmediatas y las más recurrentes con nuestros clientes para poder estar en todo momento sí te doy toda la razón porque curiosamente en mi caso particular tengo un emprendimiento con mi hermana que justamente es una pastelería como Sergio lo mencionaba en el ejemplo al principio y eso es impresionante o sea son tres cuatro personas dentro de la cocina y una está con la computadora en una mano y con la otra está batiendo la crema respondiendo mensajes entonces realmente es algo que te puede ayudar mucho y sobre todo ganar tiempo que es fundamental en este negocio que no duerme que es 24 horas al día y crear una experiencia buena al final de que te han atendido a tiempo así que es cosa de darse un poquito de paciencia para aprender el funcionamiento pero una vez que ya está en funcionamiento son muy buenos los resultados al final sí y también me parece que tiene algo como para agregar porque los he estado implementando en varios casos y lo que pasa a veces es que uno plantea una especie de camino para cada cliente o para cada clientela y resulta que con el tiempo te das cuenta que ellos entenderían mejor de otra forma entonces por ahí hay como que probarlos ir viendo cómo resuelven como quien dice el camino de cada persona con cada pregunta si entiende las preguntas que se le hacen y todo eso como que para ir optimizándolo y hacer que cada vez se adapte más a cada tipo de público sí es verdad tiene que ser un aprendizaje paso a paso sobre todo para que el chatbot aprenda de la perfecto los humanos no hacemos las preguntas claras y esta es la parte difícil y no ser claros en lo que queremos bueno mire perfecto marcelo si quieres muchas gracias por la presentación ahora si nos podías dejar por acá cómo contactarte y así entonces continuamos entonces con la capacitación no claro que sí muchas gracias y muy buenas tardes a todos gracias